bueno aquí estamos en las alturas nada más que subí aquí arriba de estos peñascos para revisar a ver si porque mire ahí como que ahí se termina el arroyo pero por eso me subí para arriba para acá aquí no estoy para revisar de que se le dice todo pero no parece que ahí se hace una toma de aquí ahí se hace angosto y sigue para arriba arriba así es que ahorita voy a voltear la cámara para que mire el paisaje aquí donde estoy se mira todo bien bonito y estas piedras voy agarrando solo porque allá abajo está bien frío bueno ya se volteó la cámara para enseñarles y también me quedo un rato observando porque hay unos ruidos se oye el ruido de la del aire que entra por los cañones bueno volteo la cámara para que mire ahora venimos voy a ir a la bajada que está ahorita para bajar a ver como me va porque y allá abajo que les digo que yo se lo va a ver luego subo y allá abajo que les digo que yo se lo va a ver luego subo quiero observar a ver como como se me va a ver aquí como se me hable de aquí y y y y ¡Alajada! se oye como correr agua allá abajo ahorita vamos a bajar para abajo porque el sombreado y vamos hacia ese cañón así es que síganme los venos bueno ya vamos para allá aquí el problema es cómo vamos a bajar para subir como lo digo a mí se me hace más fácil subir que bajar aquí para bajar y estas piedras están medias quebradizas ahorita quise agarrarme donde se desgajó todito vamos a bajar bueno rodando es más fácil vamos a seguir para allá para ver si no nos desbarrancamos bien ahí i me agarro este árbol para seguir bajando ya nos vemos adelante ya bajamos de allá pero fíjense en este rato que será unos 10 minutitos y bajamos y te lo voy a enseñar ahí no estaba yo estaba pegando el sol y yo ahorita que bajé aquí abajo ya está asombreado voltea la cama para enseñarles rápido se va a estar viendo el día para que vean que rápido se está escudeciendo miren ahí está ahí es donde estaba ahí es donde estaba sentado ahorita y ya el sol se ya la montaña se va a recorrer el sol la montaña el sol se va ocultando la montaña va tapando el sol y aquí andamos ya abajo en el peberguero de vuelta y vamos para arriba pues aunque no se agarre la noche y todo está bien lo que hace apenas unos unos días en un bosque no las montañas como estas bueno ahí vamos para allá y ahorita ahorita nos vamos allá no estamos más cerca no estamos 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 cerca estos árboles la verdad que caminar por las piedras es algo agotador es agotador caminar por las piedras allá se ve zumbar el agua zumbar como agua como que va uno como que está corriendo agua pero es muy seco casi lo veo se oye se oye el agua es posible que va por allá ahorita voy a llegar aquí hasta la hora de la hora y ¡Suscríbete al canal! 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 A veces, como digo, mis animales se asustan, pero a los que... Perhuellas... Coyotillo, zorra... Arbillas... Aquí hay arbillas porque hay muchas bellotas. Hay muchas encinas que dan bellotas. Ahí están todas las encinas. Allá está estupido, está mejorado de monte para meterse allá. Por eso, mejor decidimos... También de aire, desagradar para abajo. Aquí está arriba abajo. Aquí está arriba. Está bien. Parece que el fruto tiene que se mirar al agua entre ellos, eh. Mulaski. A ver si me la coge esta agua. Perfecto. Estaba. Está bien. Estaba de aire. Ya está. Ese me ha dado algo blanco, pero vives como es mi grave. Seguimos, seguimos avanzando Que bonito la naturaleza Agua de las montañas Agua de las montañas Como les digo, traigo, pero No quiero tomar agua No quiero enfermar, puede ser enferme Bueno Vamos a salir de esta área Vamos a salir de esta área Vamos a ir Ya nos vamos para casa Comer Ya se ama Aquí ya se consume el agua Ya se termina Hasta aquí llega el agua Ya de aquí ya Se empieza a consumir para abajo Aquí ya se hace el último charco Miren lo que les enseño Miren La semana pasada Todavía está Yo pienso que ayer todavía Todavía ya estaba corriendo Todavía ya estaba corriendo el agua ayer Ya de aquí ya empieza a consumirse para abajo Para la tierra, para adentro Y sale acá abajo Allá voy a llegar Le voy a decir ¿Dónde sale? Esta agua Así es que vamos hacia allá Bueno Vamos a seguirlo adelante Bueno, aquí está El agua que dejamos allá Que se consume Y aquí va bien Una corriente Aquí sale No sale más arriba Pero lo que quieren sacar es agua Por esa agua que se consume allá arriba Bueno mi gente Aquí me despido de este video Si les gustó este video Denle like Si no también Aquí donde sale toda el agua Aquí empieza el agua Bueno, más allá arriba Pero aquí me paré para enseñarles Dónde sale toda esa agua Bueno Nos vemos en la siguiente aventura Y saludos para todos los suscriptores De este canal Y gracias por mirar mis videos Y las personas que son nuevas Que entran al canal Suscríbanse Porque vamos a tener Bastantes aventuras En este verano que viene Entonces Aquí me despido Y hasta la vista Y nos vemos en la siguiente aventura Adiós